como le comentamos desde muy temprano, hubo muchas cosas que llamaron la atención en el informe, quinto informe de gobierno, del jefe de gobierno de esta capital, Miguel Ángel Mancera, una de ellas fue los asistentes, y entre ellos estuvo el presidente del partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, a quien tengo en la línea telefónica. Hola, Luis, ¿Cómo estás? Muy bueno, gracias, Pascal, me gusta saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, oye, ya sabes que estos son tiempos de lecturas políticas por todos lados, y entonces, el que hayas estado ahí, el que te hayas tomado la foto con los dirigentes nacionales de PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano, pues ya te imaginarás que está siendo interpretado como un acto de cercanía tuya con los partidos que están integrando el frente, me gustaría preguntarte al respecto, ¿Hay algo de eso o fue por otra razón la presencia tuya en la asamblea de representantes? Bueno, siempre he sido invitado todos los años por el jefe de gobierno a sus informes a la asamblea, y de cinco años he estado cuatro, en cuatro años presente. Entonces, sí, la el motivo de acudir fue por la invitación que me hizo el jefe de gobierno. Sí. Que además, en las elecciones anteriores, tuvimos una coalición parcial, en el caso de Iztapalapa, no se hubiera explicado el triunfo del PRD sin alianza con con nosotros. La el voto turques hizo la diferencia para Iztapalapa en la elección intermedia anterior. Entonces, el motivo de mi presencia, sin lugar a dudas, fue corresponder al diálogo y a la buena relación que tenemos con el jefe de gobierno. Ajá. Y ahora este era un informe importante. Sobre la foto, bueno, veo que sí somos fotogénicos los cuatro. Muy físicamente no nos parecemos ninguno. La única, este, presencia elegante y distinguida es la de Alejandra. Los demás somos, este, bastante, este, feos, pero bueno, no, quiero decirte, el Frente, el Frente Ciudadano por México, existe una invitación formal, eh, suscrita por Alejandra. Ajá. Eh, para Nueva Alianza, a la que no hemos dado respuesta porque no había sido yo autorizado por mi consejo nacional. Cada partido político tenemos un mecanismo para formalizar nuestras posiciones oficiales. Sí. Ellos mismos, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que fueron los de la primera convocatoria pública, tuvieron que pasar por sus respectivos órganos colegiados para poder fijar reposición. El, en el caso de Movimiento Ciudadano, lo mismo tuvo que pasar por un órgano, y yo para poder responderles lo mismo, este jueves, hace ocho días, ya tuve autorización de mi consejo nacional para dialogar con cualquier fuerza política que busque hablar con nosotros. Ahora, el, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar una posición y nuestra posición va a ser con propuestas para el diálogo en tres ejes. Uno, agenda, dos, métodos de selección de candidaturas y tres, método de diálogo. Uh-huh. No voy a poder adelantarte el contenido porque lo correcto es que se los diga primero a ellos. Sí. Eh, y además lo haré por escrito como fue por escrito la invitación que suscribió Alejandro Barbal. Es decir, no habrá una reunión como tal, sino tú respondes por escrito a la invitación. Eh, durante todo este tiempo ha habido conversaciones informales. Uh-huh. Nuestras conversiones informales, informales, te puedo decir, de mencionar a varios actores políticos relevantes de cada uno de los tres partidos. El, cuando les dé la respuesta por escrito, por supuesto, que si es necesario una reunión o si es conveniente una reunión, la podemos sostener, y es probable, por si queramos de vernos o de buscarnos este semana, ¿no? Que incluso los vea alguno de ellos antes, durante o después de que quise la posición. ¿Por qué no lo hicimos la semana anterior? Pues porque la misma dinámica y agenda complicó las cosas, desde la tragedia del quismo, el secuestro del Congreso, la suscripción del convenio y presención ante el INE, y la presención de la agenda legislativa, eran acontecimientos que tenía yo que revisar para que mi respuesta esté actualizada y tenga sincronía, ¿no? Oye. En términos de agenda propondremos perdón, te interrumpí. No, 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 me has ido a preguntarte cuándo, cuándo empiezas mandar la carta, Luis. Yo creo que esta semana es adecuado, tendré que tener la lista, revisarla con mi Comité de Dirección Nacional, y acordar con ellos, avisarles que se las mando, de tal suerte que no sea sorpresa, y primero que la tengan ellos, y luego ya, o simultáneo, la tienen ellos, y la difundimos a todos los medios de comunicación. Oye, Luis, ¿algún otro partido se ha cercado con Nueva Alianza en las últimas semanas para dialogar en torno de una alianza en el proceso electoral, o los procesos electorales, porque habrá locales también en treinta de las treinta y dos entidades del año que entra? Hasta ahora, antes de las once de la mañana que termina la primera emisión de imagen informativa. Muchas gracias. El encuentro con la verdad, este, no hemos recibido ninguna propuesta de diálogo formal, de ninguna fuerza política, excepto la carta de Alejandro Arranz. De acuerdo, pues muy bien, entonces estaremos atentos a la carta que envíes una vez que la conozcan los dirigentes nacionales de estos, ¿va a ser a los partidos o va a ser básicamente Alejandra? La yo creo que debo contestarle dirigiendo a Alejandra pidiéndole, marcándole copia a los otros dos compañeros, a Ricardo y a Dante, y creo que al resto de las fuerzas políticas también les debo informar lo que le estoy diciendo al frente. De acuerdo. Por supuesto, hacer publicar los medios de comunicación, lo que le estoy diciendo al frente, que serán propuestas para dialogar en su construcción, en temas de agenda. Ajá. Mis reductiles, nosotros hicimos un partido liberal, los normistas, yo te diría que decimos abiertamente nuestra ideología y nuestras sesiones, una propuesta de cómo seleccionar candidaturas y cómo formalizar las coaliciones, y tercero, una propuesta de diálogo, que es muy importante porque es la forma de garantizar la los ojos de la sociedad y además el cumplimiento de acuerdos, ¿no? De acuerdo. Pues estaremos pendientes de esto, Luis, y como siempre te agradezco mucho tu buena disposición para conversar con nosotros. Gracias. Gracias. Luis Castro Gargón, es el presidente del partido Nueva Alianza. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.